socialista de que estaban en una situación de una contienda nacional desde antes de que Díaz Ayuso disolviera las cortes. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha atacado a Díaz Ayuso, incluso hubo una reunión con honores de jefe, con la liturgia y la escenografía de una reunión de jefes de Estado ahí en el Palacio de la Puerta del Sol, y eso fue mucho antes, eso fue en plena pandemia, cuando Madrid no sirve, Madrid esto, Madrid aquello, y cuando se declara, o sea, cuando se abre la campaña o cuando se convoca elecciones, Pedro Sánchez es el primero que aparece en el acto de presentación de la candidatura de Gabilondo. El problema con los socialistas, ¿verdad?, es que ellos huyen hacia adelante, o sea, ellos no van a, no, esto no es culpa, yo recuerdo, y esto no pasó en el chavismo, esto fue mucho antes del chavismo, había la oficina de distribución de divisas, ¿verdad?, porque en Venezuela siempre hemos tenido socialismo, ¿no?, a veces con esplenda y edulcorante y otras veces con azúcar de caña, ¿no? Entonces había la oficina de recaudación y distribución de divisas, se llamaba Recadi, y hubo un escandalazo con el tema de la administración de las divisas, y metieron preso a un chino, que era el portero, una cosa así, entonces quedó para la historia de la política venezolana el chino a Recadi. Bueno, ¿qué va a hacer el partido de socialistas? Se va a buscar un chino, yo no sé si será tesano, no creo que sea Iván Redondo, lo que hay que ver... A Gabilondo sí, a ese sí le ha tocado la china, ¿eh? Sí, a Gabilondo, bueno, porque él es soso, él mismo lo ha dicho, yo soy soso, bueno, a tomar por donde tome.